Aleyda Núñez escribe palabras de despedida para Carlos Marín y se vuelve a poner en el centro de la conversación. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que después de la partida del cantante español Carlos Marín, integrante de Ildivo, a Aleyda Núñez no pudo dejar pasar la ocasión y escribió unas cuantas palabras de despedida para el cantante a través de redes sociales. Ella escribió el siguiente mensaje mientras compartía una imagen de ellos juntos. No puedo creer esta noticia, mi querido Carlos, descansé en paz y vuela alto. Me quedo con grandes recuerdos y tu inmenso talento que entregaste por el mundo. Pronta resignación a su familia. Sin embargo, a pesar de los buenos recuerdos que tiene Aleyda con Carlos Marín, el público en general recuerda otra cosa. Recuerda que el cantante español negó una relación sentimental con Aleyda Núñez hace algunos años. Todo comenzó cuando ella dio a conocer en una entrevista que sostenía una relación sentimental con el español. Según contó, todo ocurrió por un amigo en común que los presentó y posteriormente comenzaron a salir. Así lo explicó en el 2018 a través de una entrevista para las cámaras de TV Azteca. En donde dijo, un amigo en común nos presentó porque él le preguntó por mí. Él estaba en México y él insistió para que le diera mi teléfono. Entonces me buscó. Ahí es donde empezó su supuesta relación sentimental con el integrante de Ildivo. Ella en un inicio se había mostrado un tanto escéptica. Posteriormente se dio cuenta de que era un caballero. Y dijo entonces, me dijo que él quiere algo bien conmigo. Entonces vamos a dejar. Vamos a ver qué dice el tiempo. Y si se sigue comportando como hasta ahora, a lo mejor si me gana. Pero para sorpresa de la misma Leida, Marín salió casi al instante a negar esta relación. Y en una entrevista ventaneando dijo que lo único que ocurrió es que los captaron juntos en unas fotografías. Y a raíz de eso, a Leida inventó un romance entre ambos. Asegurando, me da un piquito, un beso de abuela y yo digo, bueno adiós. Y ahí está la foto. A raíz de eso comenzó a contar una historia diciendo que yo la invitaba. La quería invitar a mi casa a conocer a mis padres. No, toda una película. Así lo dijo el cantante en entrevista. De acuerdo con lo dicho por Marín, el español buscó a Leida para aclarar la situación sin éxito. Puesto que aseguró ella no le habría querido responder. Por lo que decidió mandarle un mensaje de audio donde le dijo. Oye, ¿a qué estás jugando? Digo, ni nos conocemos. Nos hemos conocido una vez y ni siquiera tenía tu teléfono. Y la verdad es que te estás pasando. Así que hay cierta sorpresa para el público con esta dulce despedida por parte de a Leida. Pues Marín no fue precisamente muy buena persona con la joven. Y dejó en claro que no tenía ni un tipo de relación con ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!